Katherine Miranda criticó el doble rasero del presidente Petro y su postura con las disidencias de las FARC. No entiendo. La congresista de la Alianza Verde le preguntó por qué insistir en la paz con quienes no demuestran voluntad de hacerla. El asesinato de tres policías en el Cauca perpetrado por las disidencias de las FARC ha hecho que un sector de la política colombiana le pregunte al presidente Gustavo Petro por qué insistir en la paz total con quienes no demuestran su interés en ella. La mañana de este 13 de agosto la congresista Katherine Miranda revivió un tuit en el que Gustavo Petro criticaba a Carlos Polvo Estrujillo, ex ministro de defensa, por no garantizar la seguridad de los colombianos desde esa cartera. Señor ministro de defensa, usted no es capaz, renuncie y dedíquese a su campaña. Colombia y el ejército necesitan de alguien que de verdad le duela esta masacre y dirija con eficiencia a su fuerza pública para restablecer la paz, escribió el 5 de septiembre de 2020 el hoy presidente Gustavo Petro haciendo referencia a una masacre perpetrada en el campo cauca. Fue ese trino el que revivió Katherine y Miranda para cuestionar el doble rasero del presidente Gustavo Petro. Las muertes de ayer y de hoy nos deben doler por igual. No entiendo por qué el doble rasero, por qué justificar el actuar de quienes no han demostrado ninguna voluntad de paz, manifestó la representante a la cámara. Pero Miranda no es la única fin del presidente Petro que hoy lo critica por insistir en sacar adelante las negociaciones con las disidencias de las FARC. Lo mismo hizo el abogado Miguel Ángel de Río. Las disidencias de las FARC son unos criminales y su líder Iván Bordisco debe estar en prisión. Una organización criminal sin ideología no se nutre del narcotráfico o de la violencia. No hay nada que negociar con ellos. Solo su rendición, opinó el abogado.